Hola Clan Poderoso, aquí vengo con un vídeo de Dimensión Friki, ya tocaba. Hacía mucho tiempo que no subía ninguno. Es un unboxing del tomo de Dragon Ball Super, el primero y en catalán. Está cerradito y lo vamos a abrir juntos. Bueno, como veis, es de Akira Toriyama, pero el dibujo ya no es suyo. Se llama Toyotaro, el dibujante de ahora. Pero el guión es el de siempre. Esto es la continuación de Dragon Ball Z. La serie de anime yo la vi en catalán, pero super no llegó en catalán. La estoy viendo en castellano con mi novio. Pero vi que sí que estaba el manga en catalán y yo prefiero mi idioma, pues mi lengua, cada uno la suya. Y dije, lo quiero tener. Así que aquí está. Es de Planeta Comic y vale 7,95. Unos 8 euritos. Y está con el plástico y lo tenemos que abrir ahora. Esto es un unboxing. Abrir algo. A lo mejor tengo que cortar y... que está muy bien cerrado, eh, la verdad. No quiero tampoco romperlo. ¡Oh, qué difícil! Bueno, abro el plástico y vuelvo. Bueno, por fin. Es que si no, iba a ser un fail de unboxing. Solo le he sacado la parte de arriba. Ahora le sacamos todo el plástico y vamos a ver cómo es. Pues mira, nos lleva regalito. ¡Qué guay! Nos lleva dos postales. Mira qué chulas. Estas me las voy a quedar como punto de libro y después van a ir a mi colección de cosas frikis. Son chulísimas. Me encantan. Bueno, pues aquí tenemos el tomo. Lleva esto, que es la concha portada. El tomo está en blanco y negro. ¿Vale? Esto es de protección. Tenemos aquí y aquí. Después por dentro es así. ¡Qué chulo! Aquí nos hacen un spoilerazo ya. A ver si habéis visto la serie ya sabéis. Ahora se lo voy a volver a poner. Por la parte de aquí sí que es igual, pero por aquí no. Mírate a quién tenemos por aquí. A Vegetta. Con el diagón de Napa. No sé qué pinta, pero bueno. Bueno, como están los japoneses, empezamos a leerlo por aquí. Es un libro al revés. Mira qué chulas las imágenes. Aquí los tenemos en súper deformes, los personajes. Muy graciosos. Se ve muy guapo. Está en blanco y negro, como cualquier manga. No hay ninguna página color, con lo que veo. Nos lleva como una mini historieta también. Un manga especial pone. Ah, porque aquí es donde sale lo del diagón de Napa. Y aquí pone Toritojo. Aquí era Toriyama y Toyotaro. Vale, aquí explican más o menos. Ahora que están juntos, uno hace el guión, el otro hace el dibujo. Nos lo explican un poco de su vida. Y este es el primer tomo. El segundo saldrá en octubre, que es el salón del manga de Barcelona. Y miraré a ver si me lo puedo comprar. Todo es ir ahorrando y a ver. Pero quería enseñarlos. Quería hacer este unboxing con vosotros para que vierais mito mito. Ya me lo leeré y os diré qué tal. Si queréis os hago un vídeo como una review. Si hay diferencia entre manga, anime, películas. Si os gusta dejadme muchos likes. Y aquí abajo en los comentarios. Y cuando me lo haya leído, os digo que me ha parecido. Pues eso es lo que os quería contar hoy. Nos vemos. Adiós.